305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos, bienvenidos a Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Aquellas personas que están buscando algunos de nuestros programas en particular. Pueden buscarlo en 305 Media TV. En su página de YouTube. 305 Media TV. También en nuestra página de YouTube, Gerencia para Todos en YouTube. En Instagram. Y por supuesto en Twitter. Ahí tienen información multilingüe sobre gerencia, finanzas, liderazgo. Por eso decimos que Gerencia para Todos es la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Y vamos a ver por qué. Porque muchas personas nos han hecho esta pregunta. A continuación vamos a ver el siguiente diagrama. En Gerencia para Todos tocamos puntos muy importantes. Es el punto de liderazgo vital en estos momentos de crisis y de tantas dificultades. Es fundamental el liderazgo. Tenemos muchísimo material en ese, vamos a decirlo así, en ese departamento. El tema de emprendimiento. Muchísimas personas cada vez más emprenden. Por cierto, nuestro primer emprendimiento es nuestra propia salud. En estos momentos debemos cuidar ese primer emprendimiento. Las finanzas personales, la generación de cash, importantísimo. La productividad competitiva. Tenemos que apuntar siempre alto. Apuntar a ser número uno. Sí. Sí, es así. Debemos desarrollar una ambición fundamentada. Ser competitivamente productivos. Tenemos las estrategias y tácticas para alcanzar nuestros objetivos. Si no tenemos estrategias y tácticas para alcanzar los objetivos, son sueños. No van a poder materializarse. Por eso es tan importante esta área. El área de neuromanagement, importantísima. Es necesario que trabajemos esto con mucho vigor. En nuestros programas tienen esa información. Tecnología, la digitalización, nuestra conversión al mundo digital. Muchas empresas lo están haciendo y queremos ayudar en esa área. Y por supuesto, el human management para utilizar debidamente nuestros recursos humanos. Poder construir equipos realmente productivos y trabajamos con seres humanos. Las máquinas no son suficientes y muchas personas se olvidan de este punto. Por eso nosotros aquí en Gerencia para Todos tenemos ese punto. Nos ven en el mundo. Nos ven a través de los televisores Roku. Estamos hablando de por lo menos 30 millones de televidentes que tienen esta aplicación. Por Apple TV, por YouTube, en TuneIn, a través de la web de 305 Media TV y una gran variedad de plataformas y redes sociales. Esto conforma la nave espacial de Gerencia para Todos. Y podemos de esta forma llegar a muchísima gente y compartir mucha información. Esta es la comunidad Gerencia para Todos. Por eso decimos que somos la iniciativa número uno de emprendimiento, liderazgo y gerencia. Ya regresamos. Vamos al espacio comercial y volvemos con ustedes. La estrategia es la base de la ventaja. Sala Situacional Sala Situacional Seguimos en Gerencia para Todos la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. También liderazgo en temas jurídicos internacionales. Por eso hoy vamos a conversar con el doctor Asdrúbal Aguiar. Bienvenido, doctor Aguiar, a Gerencia para Todos. ¿Cómo está? Gracias, Rafael. Un fuerte abrazo para ti y para tu audiencia. Hoy vamos a tocar un tema que nos han pedido con mucha insistencia a propósito de todo lo que ocurre en Venezuela. Y sobre todo aprovechando la experiencia gubernamental y la experiencia académica del doctor Asdrúbal Aguiar. Muy brevemente voy a describir su cualidad como profesional, como académico y su experiencia gubernamental. A continuación, el doctor Asdrúbal Aguiar es un abogado egresado de la Universidad Católica con estudios de posgrado en la Universidad Central de Venezuela. También estudió en diversos centros jurídicos de carácter global, como la Universidad Internacional de Estudios Sociales en Roma, institución de la cual tiene un doctorado en Derecho, mención suma cum laude. Y también, entre tantas distinciones académicas, tiene un doctorado honoris causa de la Universidad de El Salvador de Buenos Aires. Ha tenido una experiencia también en el mundo de los partidos políticos, una breve militancia en el Partido Social Cristiano Copey. En este momento es un profesional independiente, en materia política también independiente. También tiene un máster en administración de la integración del IESA. También realizó estudios en la Universidad Simón Bolívar y el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Recibiendo, además, condecoraciones nacionales e internacionales, como el collar y gran cordón de la Orden del Libertador de Venezuela, la gran cruz de la Orden del Infante de Enrique de Portugal, la gran cruz de la Orden de Mayo de Argentina, comendador y gran oficial de la Orden del Mérito de la República Italiana, de la República del Brasil, entre muchísimas distinciones. Y una gran cantidad de obras publicadas en materia jurídica. Quería dar ese carácter porque muchas personas ven este programa a nivel global y quería situarlos en cuanto a su cualidad sobre el tema que vamos a hablar. Entonces, fíjense, hay muchas personas que nos preguntan sobre el tema constitucional en Venezuela, a raíz de todo lo que estaba ocurriendo. Recordemos que en 1961 se estableció de manera legal una constitución luego de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y esa constitución para muchas personas, para muchos juristas, continúa siendo la constitución vigente. Después entendemos que hubo una constitución en 1999 que para muchos tiene defectos de arquitectura constitucional y en consecuencia hay varios actos jurídicos, elecciones, etcétera, decisiones de diversos tipos, inversiones, temas de deuda, etcétera, que tienen que ver con este tema. Inclusive muchas cosas violando la constitución, inclusive de 1999. Entonces, esto parece que es un amasijo de errores continuados desde el punto de vista jurídico que quisiera su impresión sobre esto. Mira, yo cuando me preguntan acerca del tema constitucional en Venezuela, lo primero que señalo es que caer en la provocación del debate jurídico es quizás lo que más le conviene a los enemigos de la libertad y del Estado de Derecho. En el caso venezolano me refiero. ¿Por qué razón? Porque en Venezuela dejaron de existir los elementos fundacionales de lo que es una sociedad y de lo que es una república. Y la constitucionalidad se desmaterializó de una manera total, de una manera acabada. Me atrevería a decir que esa realidad que existió allí, en más de 982 mil kilómetros cuadrados, ha desaparecido, ha cedido. No significa esto que no haya gente en el territorio de lo que fuera Venezuela. Pero voy a los ejemplos que utilizo inclusive desde hace más de 40 años en mi cátedra. O sea, un Estado para que exista necesita en primer lugar tener población. La población venezolana, casi 6 millones ha tenido que irse en diáspora al exterior. Eso implica fractura de lazos familiares, de lazos locales, de lazos económicos, de lazos comerciales. El territorio sobre el cual se encontraba esa población, la que se queda, está viviendo bajo la línea de la supervivencia. Vale decir, no tiene capacidad humana para el ejercicio de la ciudadanía. No puede decidir entre una cosa si es buena o es mala a través de una práctica racional y democrática. Y el territorio, repito, es un territorio que se ha fragmentado, se ha vuelto diáspora, también porque ha sido repartido entre distintos actores que ejercen el monopolio de poder criminal o local o extranjero sobre un pedazo de la geografía venezolana sin que exista una fuerza armada o un estado que ejerza la unidad jurisdiccional sobre ese mismo territorio. Sí. No es un secreto que parte del occidente y parte del sur de Venezuela lo controlan movimientos guerrilleros en las zonas de la capital, grupos criminales, y concluyo con esto. Si un estado es territorio y es población, el nuestro está canibalizado, el gobierno, Venezuela tiene hoy en día un gobierno nominal en el Palacio de Miraflores que no ejerce el poder, otro gobierno virtual en la Asamblea Nacional reconocido por 60 países, dos asambleas nacionales compitiendo en lo interno y una asamblea constituyente inconstitucional, un ministerio público afuera, otro adentro, un tribunal supremo dentro del país y otro afuera que está dividido en dos pedazos. Entonces, repito, hablar de constitucionalidad en Venezuela es una suerte de ejercicio que yo me permito decirlo coloquialmente es como un pastoreo de nubes. Había una desmaterialización total del Estado de Derecho y del orden constitucional. Claro, ahora si tuviéramos que colocarle un hilo por el cual reconstruir eso y esto es un programa gerencial y siempre vemos las cosas como un sistema y el derecho es un sistema que tiene unas bases y tiene, vamos a decir, un cableado, una arquitectura. Entonces, de alguna manera vamos a requerir en algún momento ver por qué hilo vamos a reconducir todos estos temas porque además hay cosas prácticas que tienen que ver por ejemplo con deudas externas, reconocimiento no de esa deuda, cómo se contrajo, etcétera, basado en unas leyes que quizás no fueron realizadas debidamente. Entonces, ahí va a tocar mucho la técnica jurídica para resolver esos temas nacionales e internacionalmente. Son dos técnicas que se sobreponen o que concurren a la vez. Una técnica de naturaleza sociológica y otra de carácter específicamente normativo. Uno diría por dónde comenzar. Bueno, se comienza como se comienza en cualquier empresa. En primer lugar, tiene que haber no solo una suerte de interés compartido entre los actores que van a formar en calidad de accionistas a una compañía, sino que tiene que haber también algo que es central en todo negocio que es la confianza. Es indispensable restablecer la confianza entre los venezolanos y encontrar también el hilo conductor que les permita volver a ser verdaderamente libres porque debo decirte que lamentablemente a pesar de que tuvimos cuarenta años de experiencia democrática y de modernización entre mil novecientos cincuenta y ocho y noventa y ocho. Pongo un ejemplo. Teníamos seis mil kilómetros de carretera en el año cincuenta y ocho y llegamos a noventa y dos mil con el ochenta por ciento asfaltado. Teníamos tres universidades en el cincuenta y ocho más cuatrocientas instituciones que quedan como saldo a nivel de educación superior en el año noventa y ocho y el promedio de vida salta de cincuenta y tres años a setenta y tres años. A pesar de esa modernización alcanzada viene la pregunta ¿qué nos pasó? Bueno, nos pasó algo muy elemental que es que el venezolano en su identidad histórica lamentablemente la que viene del siglo diecinueve y el siglo veinte sea toda la figura que Vallenilla Lanz identificaba con el nombre de cesarismo democrático vale decir un pueblo que no está preparado para el bien supremo de la libertad y requiere la tutela y la protección del gobernante o de turno o de circunstancia nuestros gobiernos en democracia y en dictadura fueron gobiernos esencialmente tutelares el venezolano de hoy tendrá que preguntarse si pretendemos ingresar con buen pie al siglo veintiuno el ejercicio tutelar en donde el estado se transforma en una cárcel de ciudadanía usted cree que se puede recrear revitalizar si y hay algo también doctor Aguiar en su experiencia porque debemos mencionar que usted fue ministro de relaciones interiores del año noventa y ocho noventa y nueve ministro de la secretaría de la presidencia de venezuela del noventa y seis al noventa y ocho gobernador del distrito federal del año noventa y cuatro al noventa y seis o sea tiene una experiencia gubernamental que digamos es el carácter práctico usted es un jurista pero también ha sido un gobernante y viene una pregunta una pregunta que nos han enviado específicamente a este programa y motivo por el cual estamos haciendo este programa que es cuando por ejemplo en la historia de venezuela se derrocó a marcos perez jiménez marcos perez jiménez tenía una constitución tenía corte federal y de casación tenía un congreso tenía un conjunto de instituciones y fue derrocado y después hubo un proceso constituyente que dio lugar a la constitución de 1961 entonces nos preguntan ¿será ese el estilo o el principio de ese hilo conductor una solución digamos práctica y jurídica como esa que se dio entonces? no, mi tesis es totalmente distinta porque obviamente me doy esa licencia fundamentalmente como académico como teórico hoy en día más que más que como hombre de experiencia práctica o sea si Venezuela se sigue mirando en la figura del gendarme necesario no alcanzará madurez democrática ni entenderá lo que es el sentido vital de la libertad las libertades en el campo político y en el campo económico entonces si nosotros seguimos con el molde constitucional histórico que era de carácter bolivariano y lo resumo en esto o sea cuando se habla de bolivarianismo a partir del 99 no es sino la réplica de una experiencia que tiene casi 200 años el modelo constitucional bolivariano es un modelo de estado centralista de estado presidencialista de estado militarista porque en Venezuela se cree que la libertad al fin se la debemos a las armas y no a las luces a los militares y no a los doctores en la medida en que siga esa concepción tutelar de la vida social no hay posibilidad de gozar en plenitud los bienes de la libertad entonces el venezolano tiene hoy en día que hacer un alto aprovechando la circunstancia de que se han roto sus lazos de localidad sus lazos de familiaridad sus lazos sociales económicos educativos y se encuentran en diáspora así como los judíos vivieron su diáspora se reencontraron alrededor de sus libros antiguos nosotros la gran pregunta nos vamos a reencontrar de nuevo a través del modelo bolivariano que trató de replicarse en 1999 y que tiene esta particularidad fue un documento que para mí lo dije en el año 2000 cuando publiqué mi primera crítica a la constitución decía si cuando uno lee los artículos 19 a 135 ahí están todas las libertades imaginables y posibles para cualquier persona pero cuando uno lee del artículo 136 hasta el final ahí está un gendarme una suerte de ogro concentrador del poder que no hace posible el ejercicio de las libertades a los ciudadanos entonces la pregunta nos quedamos en el nominalismo en el campo de las libertades con estados despóticos o queremos crear una organización social que le sirva de base a una nueva república que debe tener esta característica estamos ingresando con retardo es casi una especie de fatalidad histórica ingresamos al siglo 19 1830 con el general Pai ingresamos al siglo 20 con la muerte del general Juan Vicente Gómez con 30 años de retraso y estamos ingresando casi con 30 años de retraso quedan 10 apenas al siglo 21 el ecosistema global y digital tiene unas características que no hacen ninguna relación con el modelo político histórico y económico que conocieron las repúblicas no solo Venezuela sino las repúblicas en América Latina ahí tiene que venir un proceso entonces por eso te digo desde el punto de vista sociológico primero para que luego los juristas se encarguen de darle contenido normativo pero esa es una tarea que tenemos que hacerla tarde o temprano porque quienes creen en Venezuela que basta con cambiar algunas leyes y decir bueno vamos a reformular a la industria petrolera vamos a reformular todo el sistema monetario y todas las reglas para la operación de las actividades financieras simplemente no se están dando cuenta de lo que está ocurriendo a nivel planetario y a nivel global y lo cierto doctor Aguiar es que también para ese mundo global de de intercambio comercial digitalizado etcétera la ley es fundamental la ley es más fundamental que nunca porque genera la confiabilidad que se requiere para cualquier tipo de intercambio entonces la ley va a ser digamos el concepto que yo tengo no sé si usted tiene alguna observación al respecto la ley es va a ser la piedra fundacional de lo que puede ser el futuro de Venezuela o sea no debemos descuidar eso pues ah no no es que mira en primer lugar vuelvo a la experiencia de las compañías cuando dos accionistas se encuentran para formar una compañía el primer factor es la confianza en segundo lugar es compartir la visión del negocio y su perspectiva en tercer lugar es tener unas reglas claras para que la compañía opere con confiabilidad y sobre unas bases de seguridad mínima bueno si no hay esas condiciones difícilmente un proyecto sale adelante la república no es distinta implica confianza implican valores compartidos implica una narrativa acerca de lo que significan las libertades políticas y las libertades económicas te pongo un ejemplo hasta el día de ayer todos creíamos que la democracia eran elecciones y yo en un libro reciente mío que se llama calidad de la democracia y expansión de los derechos humanos me hago dos preguntas ¿cómo es eso de que en pleno siglo siglo XXI se repiten elecciones como nunca antes en el siglo XX y resulta que la democracia se debilita a cada día a base de elecciones pero por otra parte cuando en el pasado nosotros teníamos como derechos básicamente la libertad la igualdad la propiedad y la seguridad los estados tenían una capacidad de reacción esa relación de oferta demanda proporcional hoy que tenemos 300 derechos en los códigos en las constituciones en los tratados internacionales vamos a buscar protección para nuestros derechos en los tribunales nacionales y no hay manera de que nos protejan vamos a la comunidad internacional y la comunidad internacional resulta inútil que por cierto doctor eso quisiera tratarlo en un siguiente programa el tema de las organizaciones internacionales si nos permite vamos a hacer otro programa sobre ese tema porque usted ya ha adelantado bastantes juicios muy interesantes sobre ese tema que haremos en un próximo programa queremos agradecerle esta primera participación en nuestro programa Gerencia para Todos muchísimas gracias muchas gracias y a ustedes amigos muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos la primera iniciativa de emprendimiento economía y liderazgo y como siempre decimos obra como la naturaleza haz lo necesario y hazlo bien 305 Media TV somos gente que habla como tú somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos cubrimos todo el mundo llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación únete a nosotros en nuestras redes sociales somos gente que habla como tú 305 Media TV somos gente que habla como tú entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas juntos podemos hacerlo mejor la gerencia se aplica en todo en tu trabajo en tus estudios y en tu crecimiento personal por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas el liderazgo es para todos en tu crecimiento en tu crecimiento Gracias por ver el video